Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. La artista Aura María Duarte presenta su más reciente obra, Esquejes, en la sala de exposición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Esquejes es esa interacción entre el tejido y el dibujo, un diálogo que quise realizar con los dos, porque para mí, por ejemplo, el hilo, al igual que el dibujo, también es una línea, también propone formas. Es una propuesta muy salida de mí, o sea, es muy personal y pienso que muchas personas pueden llegar a sentir cosas interesantes con ella, las mujeres en especial, porque es muy femenina, muy intimista. Los invitamos a que visiten la sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a acompañar a Aura María Duarte, maestra en Bellas Artes de la UIS. Esta obra estará expuesta de lunes a sábado hasta el 21 de julio. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. Gracias.